Marujal Como no pongas el rojo en tu corazón Van a ser fuentes tus ojos Marujalimón, Marujalimón, Marujalimón Tienes brillante por cientos y esmeralda aún sin fin Pero por morda que el cuento los hombres le cantan por el alma y fin ¿Dónde fueron tu cantares, Marujalimón? ¿Y tu blusa de lunar, Marujalimón? ¿Y ahora llevas terciopelos en vez de percal? ¿Y lo llevas en el pelo bramito de azar? No me hiciste lindo caso, Marujalimón Ya la vas haciendo paso a tu perdido Por no haber puesto cerro en tu corazón Ahora es un fuente a tus ojos, Marujalimón Marujalimón, Marujalimón, Marujalimón No me hiciste lindo caso, Marujalimón Ya la vas pasito a paso a tu perdido Por no haber puesto cerro en tu corazón Ahora es un fuente a tus ojos, Marujalimón Marujalimón, Marujalimón, Marujalimón Marujalimón, Marujalimón, Marujalimón Marujalimón, Marujalimón